Cuando da vuelta aquí, uno arriba del animal, ya no puede. Ya sigue. Vamos a ir esperandole con su respectiva precaución. A otra. Otra. Otro. Otro brazo. ¿Con la floja el muelle? ¿Vayan a flojar? Sí. Trucha es porque puede rodar, güey. No, como sea, pero que quede bien agarrado. Jálele, jálele. Trucha es, trucha, güey. Trucha. A mi vida en tus manos, ¿eh? ¿Qué sigue, no? Tratamos de tratar de este de que sienta nuestra presencia, que no va a hacer daño. Vamos a ir poco a poco hasta adelante con él. Tratando. Otro, ve recorriéndote. No, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las cintas esas cortan, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidado. Más adelante, güey. Esas niggas de Australia. Ya, corre. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Dejálele eso, güey. Pero duro. No, así, no, 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 no. Vuelta, vuelta. Tienes que dar una vuelta. Tranquilo, tranquilo. Mira. Lo tienes, ¿no? Llego, llego. No, no. No, no. No, ya no. La fuerza es para el cierre, no para abrir. Trucha, ¿eh? Eso es todo, compañera. ¿Se quiere poner esto? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí, yo si quiero. ¿Me ayudo? ¿La floja enmo,ye? Chacho. Estoy grabando, güey. ¿Cris, me da el cansa? Graba acá el rafa, güey. No le detención. ¿La floja enmo,ye? Está bien manchadito, ¿eh? ¿Otra más? Nunca viven esto, no tan grande. Yo, güey. No tan cerquita. Ok, ok. ¿No vas? ¿Se supone que ya está? Ya. Ok. ¿Tienes un poquito? ¿Se supone que ya está manipulado? Ya está. No le hagas muchas, Rafa, abusada. Ahí la cola no lo cloquen. No, la cola no lo cloquen. Ya aquí ya podemos hacerle una, una, este, digamos, inspección de la piel. No trae heridas, no trae parásitos. ¿Cómo dijimos que se llaman estas cosas? Hostios camas. ¿No? ¿Ahora? ¿Teodermas? Hostios camas parecen. Hostios camas. Ok. ¿Lo vas a ver? 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 No, no, no. ¿Cómo se ve la cola? Este ya está marcado. ¿Está del lado derecho? No, 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 sí. Es que no se vea la mentira. Ok. ¿Aquí la indicación es que no se vea la mentira? ¿No? ¿No? ¡No, no, no, no! Bueno, vamos viendo una cosa. Vámonos un poco, respirando un poquito más, ¿no? Hay muchas formas de identificar individuos. Ya sea físicamente así nomás de verlos o con arete o con marcaje de los estiodermas. Este ya está marcado. Yo ya sé qué es. Yo ya sé qué es también ahí. Bueno, eso puede ser de pelea. Es en brazo. Pero es más bien. Porque vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Vamos a organizarnos. Vamos a voltearlo. Y vamos a sexarlo. ¿Vas a voltear? Bien. ¿Cuáles son los del equipo? ¿Estás en la cuerda? ¡Yo también! ¿La estás grabando? Sí, bueno. Así, muchachos. ¡Más fuertes, eh! ¡Más fuertes, eh! ¡Mario! ¡No hable, porque... ¡Mario! Bueno, no marches para que vean que yo sí tengo cultura. ¡Sal, pues, Dios mío! ¡Miradios, iradios! ¿Está, muchachos? ¡Miradios! 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 ¡Miradios!